Van seis niños y dos adultos fallecidos por el consumo, según los medios, de yuca tóxica, de yuca amarga y de alimentos que se consiguieron en vertederos de basura. Y el silencio es ruidoso, exaltante, abrumador el silencio del gobierno que no se ha referido en absoluto a ninguna de las muertes. Y ahí le estamos exigiendo que tome una campaña de prevención para educar a todos los venezolanos, sobre todo los humildes. Y hay una medida que es muy sencilla, que es tomar la yuca, cortarla en el exudado que se produce en el corte, llenarse el dedo y probarla. Y si es amarga o amargo, desagradable, debe ser desechada esa yuca, debe lavarse la boca y debe lavarse la mano con agua jabonosa. Y eso puede prevenir muertes y el gobierno no ha dicho absolutamente nada.